Hay momentos que en la vida yo no sé por qué vivir Quisiera mejor morirme para calmar mi sufrir Pero luego me arrepiento y me digo yo por fin ¿Para qué quiero tus besos? ¿Para qué quiero tus besos? Si solo me hacen sufrir Yo no sé cómo he vivido soportando tu destén Pienso mucho en tus caricias que me hiciste el tiempo aquel Yo no quiero recordarte porque me haces padecer Mejor quiero estar ausente, mejor quiero estar ausente Para olvidarte mujer Yo te quise con ternura, con mi amor y mi pasión Pero un día te marchaste dejando mi corazón Hoy regresas a mi lado implorando mi perdón Ya no puedo perdonarte, ya no puedo perdonarte Porque ya tengo otro amor Yo no puedo perdonarte, ya no puedo perdonarte Gracias por ver el video.